Bueno, y el carné de vacunación podría ser un requisito para las actividades que se van a venir ya en el 2022. José Martínez tiene la información al detalle. Nos conectamos contigo, José. Buenas tardes. Bienvenido a TN23. ¿Qué tal, André Carías? Muy buenas tardes, amigo televidente. Gracias por estar en sintonía. Es información que tiene que ver precisamente con las actividades de la cuaresma y la semana santa del año 2022. Ya van dos años que estas han sido suspendidas por el tema de la pandemia y es que a partir del próximo 2 de marzo hasta el 14 de abril comprende pues todo este periodo de la cuaresma y semana santa y ya pues se está pensando qué va a pasar para el próximo año. Las autoridades de la iglesia católica han informado que el autorizar o no estas actividades depende del comportamiento de la enfermedad en la ciudad capital y sobre todo en todo el territorio guatemalteco. Sin embargo, se le consultó hoy al arsorbitro metropolitano sobre la posible solicitud del carnet de vacunación a quienes quieran participar en estas actividades y no lo descarta. Él manifiesta que esta es una buena idea que tendrá que ser analizada y que podría ser que se solicite este carnet de vacunación a quienes quieran participar. Escuchemos. Depende mucho de cómo avance la vacunación. Es decir, no estoy todavía seguro, no sé la cuaresma si va a poder haber las actividades tradicionales o todavía tendremos que tener cuidados. Va a depender mucho de cómo vaya el tema de la vacunación y al final de cuántos contagios sigan produciéndose. Este es un me gustaría decir que vamos a regresar a la normalidad, pero no depende de mí, depende de cómo estén las cifras sanitarias del país. ¿Puedes decir que una alternativa sería solicitar en las inscripciones, por ejemplo, carnet de vacunación o algo, si se contempla alguna medida como esa? Bueno, yo creo que sí es una buena idea, es decir, yo creo que sí es importante el que la vacunación sea o empiece a ser un requisito para ciertas actividades, yo creo que eso a nivel civil también, pero yo creo que aquí en la capital estamos bastante bien, en la zona metropolitana más o menos bien, el problema mayor está todavía en el interior donde hay dificultades pues a veces de comunicación, a veces de confianza, a veces de desconfianza de la población en relación a todo lo que venga del estado y eso creo que es lo que produce la resistencia, pero creo que animar a la gente a vacunarse es fundamental en todos los sentidos. Ahí tenemos entonces las declaraciones del arzobispo metropolitano en relación a este tema, él hacía un llamado hoy durante la inauguración de un centro de vacunación en la zona 3 de Misco, él manifestó que el Papa Francisco y los obispos pues ya se han vacunado y que en sí la iglesia católica, la postura de la iglesia católica es llamar a la vacunación, es decir, en todo el mundo pues está haciendo este llamado y Guatemala no es la excepción. Acá reviste de importancia pues este tema de la cuarentena de Semana Santa por lo que implica para la cultura guatemalteca y también por el tema de turismo que es uno de los principales atractivos y él manifiesta que no se descarta pues solicitar este carnet de vacunación, así que es información André que tenemos desde la unidad móvil, regresamos a Estudio Central de TN23, muy buenas tardes. Buenas tardes José, en síntesis el 2022 probablemente no vaya a ser un año normal como los que teníamos del 2019 hacia atrás, no es cierto, sino que va a haber todo este tipo de cambios si es que al final se llevan a cabo las actividades públicas. Es correcto André, el arzobispo pues no se quiso adelantar a decir que sí iban a regresar las actividades, él manifiesta que todo depende de cómo continúe el comportamiento de la pandemia acá en Guatemala, sin embargo pues si se llegaran a autorizar nuevamente las autoridades de la cuarentena de la Semana Santa posiblemente van a pedir que las personas que deseen participar pues tengan que cumplir con ciertos requisitos como lo podría ser el carnet de vacunación. Luego de esta entrevista pues él a manera de broma decía los cucuruchos ya lo saben, tienen que presentar su carnet de vacunación. Más adelante pues ellos van a tener una reunión con los diferentes dirigentes de las hermandades en Guatemala para poder analizar ampliamente el tema. Por supuesto faltan algunos meses, todo esto dependerá de cómo se comporte la pandemia acá en Guatemala, él pues como repito no se quiso adelantar que ya iba a estar todo a la normalidad, pero si esto es así, muy posiblemente van a pedir el carnet de vacunación para poder participar André. Muchas gracias José Martínez por la información entonces, ya usted quedó también enterado. Gracias. Gracias. Gracias.